Aclamamos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca que es nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclaramos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande, sobre todo los dioses. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, por favor. Amado Dios, venimos en tu presencia, Señor, para primeramente pedir que tú tomas control de nuestros mentes, nuestros corazones y nuestros almas, Señor, para que las palabras que usted va a hablar con tu pueblo, Señor, pueda entrar en nuestros corazones, en sus mentes y también en sus almas, porque necesitamos los tres para que el espíritu que está dentro de nosotros, Señor, pueda morar y pueda abrir nuestros ojos para poder ver con los ojos de usted y sentir con el corazón que usted ha dado a nos. Bendito Padre, yo pido a este momento para todos los que están enfermos, le pido para aquellos que están encarcelados, le pido a aquellos que están sin casa, Señor, que usted lo ayuda, lo da a todo lo que necesitan y que el día de hoy, que es tu día santo, podemos escuchar tu palabra y que el Espíritu Santo nos guía. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un feliz sábado. Siempre cuando yo estoy en casa, tengo que hacer lo máximo para hacer lo mejor. Cuando estoy fuera de la casa, todo se va, pero siempre cuando me toca estar en la casa, tomo una semana, un semana y medio para prepararme, para traer lo que el Señor quiere que traigo a su pueblo. Dios preguntó al hombre, ¿dónde estás? El Señor Dios hizo esa pregunta a las primeras parejas humanas, a Adam y Eva. Pero también se nos puede preguntar hoy, ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que estás haciendo? O, ¿en qué está ocupado? ¿Cuál es la relación con Dios y con mis prójimos? Quien sea que sea, podría ser el esposo o la esposa, hijos, vecinos, amigos o conocidos. La primera pareja humana estaba en una relación muy estrecha con su Creador. Porque el Dios bueno los había creado en su imagen. Y cuando Dios miró hacia atrás, Él ha dicho, y todo lo que había hecho, y fue muy bien. No un poquito bien, pero muy bien. Este Dios le pregunta a sus hijos, ¿dónde están? ¿Cuál será su respuesta? Eso se sabe acerca de Adam y Eva. Sabemos qué pasó con Adam y Eva. Pero eso fue hace seis mil años. Pero usted y yo somos centrales. El escritor de la carta hebrea cita una declaración de David en el Salmo 95. Ahí viene la palabra que dice, Hoy es escuchas su voz, tus corazones no se endurecerán. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. Le pido que cogemos Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. ¿Hay alguien que quiere leerlo para nosotros, por favor? Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. ¿Sí, mi hermana? ¿Sí, mi hermana? ¿Sí, mi hermana? Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. Si oyeres, hoy su voz no entrezca en vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dieron, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, jure mi ira, no entrarán en mi refuerzo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infelicidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortar los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que los uno de vosotros se encuentre por el engaño de Jesús. Gracias, mi hermana. Hermanos, aquí, así que vemos que no pudieron entrar debido a su incredulidad, por más apropiada que sea nuestra reflexión. Bien, otra vez, el Señor te pregunta hoy, ¿dónde estás? O, ¿qué estás haciendo? El antiguo pueblo de Israel nos fue dado como ejemplo. Está inscrito en Corintios, primero de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 7, que dice, esos eventos son servidos de ejemplo, por lo que no nos gusta el mal como ellos lo hicieron. Porque tampoco los ídolos atrás, como algunos de ellos, como está escrita. La gente se sentó a comer y beber, y se levantaron para bailar. Podemos verlo en ese número, y también en primero de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Esto es lo que les sucedió a ellos, y como un ejemplo hoy para nosotros. Y también está escrito como una advertencia para quienes le ha llegado el fin del siglo. Además, del pueblo de Israel, hay muchos ejemplos de dónde estás. Si vamos en Malaquías, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, dice, no dice que Dios dice, tus palabras me molestan. Usted pregunta, ¿qué fue dirigido contra usted en nuestras conversaciones? Malaquías, capítulo 3, versículo 14, dice, hay dicho que es inútil servir a Dios, como ganamos al guardar sus mandamientos. Y hoy orar, hoy está de luto ante el Señor de los ejércitos. En otra palabra, Él se convierta otra vez en dónde estás. Después de todo, felizmente, alabamos a aquellos que desafían a Dios. Se enfrentan y no tienen miedo. Para los que hacen el mal, las cosas van bien. Y los que le piden a Dios, están bien. El que tema a Dios, habla de manera diferente. Aquí, todos les hablan de su prójimo. El Señor lo predició y lo escuchó. El libro conmemorativo fue escrito ante Él, por el bien de aquellos que estén al Señor. Y honra su nombre, serán de mi propiedad, dice el Señor, de los ejércitos. El día que prepararé. En Malaquías, capítulo 3, versículo 18, dice el Señor, Entonces, te arrepentirás y verás la diferencia entre los justos y el malvado entre quien Dios sirve y quien no le sirve. Los va a ver. ¿Por qué vamos a verlo? Porque pidimos en nuestras oraciones a Dios, quiero ver con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Entonces, cuando yo pida a Dios para ver con sus ojos, vamos a ver aquellos que sirven a Dios y también vamos a ver los malvados que no sirven a Dios. Hermano, aquí encontramos otra vez la palabra, ¿dónde estás? Como Malaquías 4, quiere ser realidad para ver los próximos capítulos. Vamos a nuestros libros, en Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 6, que dice, ¿todos los tenemos? Amén. Porque ve aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no les dará ni raíz ni rama. Dejará, gracias mi hermano, ni raíz ni rama. más a vosotros que tenemos mi nombre cenará el sol de justicia. Hay algo muy importante. Si yo comprendo, yo tengo un Biblia para jóvenes para que es más comprendible para los jóvenes. Seguimos. Más a vosotros lo que temáis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldráis y saltaráis como veceros de la mañana. Gracias. Estamos levantados. Oleráis a los malos y los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pies en la día en que yo actúe y dicho Jehová de los ejércitos. Acordáis de la ley de Moisés mi siervo al cual encargue el Herop Herep ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí Dios envió la profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y quiera que la tierra está con maldad. Hermanos hay personas que tienen problemas que los pecadores o los que viven lejos de la patria lo están haciendo bien pero fue lo mismo en el pasado eso podemos verlo en Salmo 73 Asaf también se preguntó ¿Dónde estoy? También preguntó Señor ¿Dónde estás? ¿Podemos hacer eso pregunta con seguridad? ¿Podemos yo y usted hoy hacer esa pregunta? Preguntar a Dios ¿Dónde estás? La palabra ¿Dónde estás? Si vemos en 2 de Corintios versículos 5 19 dice la palabra de Dios Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo y no nos hizo responsables de nuestros pecados oiga bien Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo y no nos hizo responsables de nuestros pecados ahora ¿Qué hace este rico Dios y Padre? Si vamos en primero de Juan capítulo 3 versículo 1 veamos que amor nos ha dado el Padre hermanos es el único don que cada uno de nosotros tenemos el enfermo tiene el don de amor el hacedor de malos tiene el don de amor todos nosotros tenemos el don de amor entonces si pidimos a Dios ayúdame para tener ese simple don que usted ha dado a mí es el amor él te dará que somos llamados hijos de Dios y nosotros también si leímos en Juan capítulo 1 versículo 13 si vamos en nuestros Biblias Juan capítulo 1 versículo 1 al 13 y si hay un hermano o un hermano con un voz que nos puede leerlo Juan capítulo 1 del 1 al 13 si Juan capítulo 1 versículo 1 al 13 la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra en el principio la palabra estaba con Dios por ella fueron muchas todas las cosas y nada fue hecho de lo que ha sido hecho y en ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la luz esplandece en la tiniebla y la tiniebla no prevecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llama Juan este vino por testimonio para dar testimonio de la luz al fin de que todos creyeran por él él no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz la palabra la luz verdadera la que alumbra toda la humanidad venía a este mundo en el mundo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él pero el mundo no lo conoció la palabra vino a lo suyo pero lo suyo no lo recibieron pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios los cuales no son ni un grado de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de valor sino de Dios hermanos hay un palabra ahí que nuestro profeta el nj de white nos dice y Jesús también nos ha dicho ser testimonio de él no es posible que vamos a hablar a alguien que ha escuchado de Dios que ha escuchado de Jesús y queremos traerlo otra vez al pie de Jesús que no damos nuestro propio testimonio no puedo llegar y decir que yo era buena gente y te voy a contar como tú eres un mal gente voy a hacerte un buen agente porque todos nosotros ha hecho algo está escrito no hay ni uno ni uno de nosotros es por eso es por eso que tenemos que dar testimonio si queremos ganar gente hermanos a pie de Jesús tenemos que dar testimonio quien quien yo era y que Jesús ha hecho en mi vida de esto algunos versos al principio era la palabra hagamos personas y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios esto fue con Dios en el principio en la palabra era vida y la vida era la luz de las personas él estaba en el mundo y el mundo fue creado por él quien lo aceptó él le dio poder para convertirse en hijos de Dios donde quiere que usted está y hago la pregunta que el Señor te dice ¿dónde estás? yo pongo la pregunta ahora Iglesia de Oran Estrat ¿dónde estás? ¿qué sería ser nuestra pregunta no nuestra contesta que me podría dar la contesta a ver Señor te pregunta ustedes hermanos hijos de Dios de la iglesia de Oran Estrat ¿dónde estás? ¿qué será nuestro contesta? ok si un padre llama a su hijo y le pregunta al hijo ¿dónde estás? ¿qué es lo que el hijo tiene que decir mi hijo no sabes si sabes aquí estoy aquí estoy si Dios pregunta a nosotros que decimos que somos hijos de Dios a la iglesia de Oran Estrat hermanos y Dios nos hace esa pregunta ¿dónde estás? tenemos que decir aquí contigo Señor hermanos para terminar el espíritu de profecía nos habla claramente desde el comienzo Cristo ha elegido a su pueblo para que salga del mundo y requiere que se separa de él y que no tengan con las obras no detengan con las obras infructuosas de las tinieblas si aman a Dios y quedarán y guardarán sus mandamientos quiero parar un ratito ahí los mandamientos de Dios muchos de nosotros olvidamos los mandamientos de Dios y vamos a ver los leyes que los hombres han puesto para mostrar al uno al otro hemos estudiado en Daniel hoy exactamente quién cuál son los pecados que Dios no quiere que hagamos y ponemos un lado eso no cumplir con eso pero si vamos a cumplir con lo que el hombre ponga el pueblo de Israel tiene como seisciento y pico leyes yo digo siempre hasta el día de hoy están matando y en los diez mandamientos de Dios está escrito no matarás distanciarán mucho de tener amistad con el mundo y de amar sus placeres tenemos que distanciarnos de eso no hay no hay discordia entre Cristo y Belal hermanos Jesús preguntó a sus discípulos que dicen de mi ellos no querían decir a Jesús todo lo que han dicho el pueblo ha dicho de Jesús que tomaba vino que hacía eso que hacía el otro que hacía el otro que hacía el otro porque no había ninguno que hablaba bien de Jesús no es así porque si había que hablaba bien de Jesús no lo habíamos pulido de la cruz para crucificarlo Jesús nos dice tienes que distanciar del mundo pero el mismo nos muestra que tenemos que ir cuando estamos listos cuando el Señor te ha moldeado cuando el Señor te dice Roberto ya estás listo vaya al mundo y ser luz en esa oscuridad y dar tu testimonio y hablar que Jesús ha hecho en tu vida y sácalo de las tinieblas sácalo del mundo pero si tenemos que ir es por eso cuando Jesús cenaba hablaban mal de él cuando Jesús curaba alaba mal de él no lo han comprendido que él ha traído hoy para nosotros que sabemos así será el reino del cielo y si empezamos a vivir el forma que nuestro maestro nos ha mostrado vamos a sentir la paz el amor el gozo que Jesús ha traído para que nosotros también pueda sentirlo y compartirlo hermanos vamos a ponernos de pie para hacer a ver vamos a cantar el himno 77 pido que ustedes pongan de pie y cantamos el himno 77 del cielo